Cuerpo que se pone en la base de un plano inclinado con una velocidad inicial de 20 mts por segundo. El coeficiente de rozamiento es 0,2 y la masa es 4 kg. ¿Hasta qué altura llega? Pues aquí tengo que tener en cuenta el ángulo. Vamos a poner que es 30 grados. ¿Por qué? Porque la normal es perpendicular al plano y el peso va hacia el centro de la Tierra. Entonces tengo que coger un sistema de referencia como este. Tengo que descomponer la fuerza peso en dos. La pi y la px. Y la fuerza de rozamiento, si el objeto va para arriba se opone al movimiento y va a ir hacia abajo. Para calcular la n tengo que tener en cuenta que n menos pi es 0. De aquí n sería pi que es m por g por el seno o el coseno. Si este ángulo es 30, este ángulo también es 30. Entonces pi es el cateto opuesto que es el coseno. Y usando la energía, energía cinética inicial más energía potencial inicial se gasta en Trabajo de rozamiento más energía cinética final más energía potencial final. Esta fórmula es mucho mejor que cualquier otra porque cuando hay un rozamiento solo tienes que considerar que esto es 0. Energía cinética inicial es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial inicial aquí es 0. Igual a trabajo de rozamiento. Sería mu por m por g por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Sobre, vamos a llamarle x, energía cinética final es 0 porque quiero saber cuándo queda parado. La energía potencial final no la sé. Sé que es m por g por la altura. ¿Puedo relacionar la altura con x? Claro. La altura a la que llega. Esto es x, esto es el ángulo. El seno de 30 sería cateto opuesto que es h partido de x. Entonces puedo sustituir la masa. Veo que no. Influye. Me la quito. En medio. Y me queda 200 igual a 0,2 por 9,8 por el coseno del ángulo que es 30. por x más g, que es 9,8 por la altura, que es seno de 30, por x. Y me queda 0,2 por 9,8 por coseno de 30. 1,6974x más 9,8 por seno de 30, 4,9x. Me queda 200 igual a 1,6974, 6,5974x. Y de aquí x es igual a 200 partido ans, 30,31 metros. Y la altura a la que alcanza sería eso por el seno de 30. Y la altura a la que alcanza sería eso por el seno de 30. Que es la mitad. 15,16. Segundo nivel superado. Tercer nivel.